¡Vamos a la sierra de Cádiz, nos vamos pa' la feria! ¡Vamos a la sierra de Cádiz, nos vamos pa' la feria! 5 y 32 de la tarde, en directo a la feria, con la feria de Ubrique y de Bornos. En este miércoles que estamos viviendo de feria y estamos disfrutando por todo lo alto. Nos vamos a ir ahora a la feria de Bornos, ahí ya está preparada nuestra compañera Carmen Durán con el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Bornos y le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Carmen Durán que nos cuente más detalles. Bueno, pues seguimos, seguimos en el real de la feria 2023 de Bornos y esta vez estoy acompañada porque ayer se nos quedó en el tintero, en las cosas del directo, no dábamos abasto. Así que ahora sí tenemos a Manuel Barrio, concejal de fiestas. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la feria? ¿Cómo fue el día de ayer? ¿Y cómo está yendo el día de hoy? Pues la verdad que el día de ayer fue un día un poquito emotivo con el encendido del alumbrado, el encendido del alumbrado y el acto de la entrega de placa de todos los cafeteros a un cafetero ilustre de la feria de nuestro pueblo y la verdad que estuvo muy ambientada, mucho público y el día de hoy, pues aunque está siendo el día muy caluroso, pero hay bastante afluencia de personas ya en lo que es el recinto ferial y la verdad que contento, contento. Ayer tuvimos, ahora que están pasando los mayores de aquí de la localidad, ya tuvimos la cena de los mayores, espectacular, con su concierto que tuvieron también, oye, que estaban súper contentos todos, ¿eh? Pues la verdad que sí, estaban todos muy contentos porque en la cena ellos estuvieron todos los mayores muy a gusto, después estuvo Damián Zolí también cantando con su actuación y la verdad que terminaron muy contentos. Bueno, hoy, como estamos hablando, día de la mujer, también tenemos que decir que hoy es el día de los niños, hoy las atracciones están un poco más económicas que los días posteriores y bueno, y los que quedan, ¿a qué precio tenemos hoy los cacharritos? Bueno, las atracciones, ¿no? Vamos a decir atracciones, ¿no? Pues, oye, al ser el día del niño, las atracciones van a funcionar al precio de 2,50 euros, ¿vale? Habitualmente son 3,50, hoy están a un precio reducido de 2,50 durante todo el día. También tenemos que decir que, bueno, que ahora estamos en el horario de la feria con la música a un tono muy bajito, ¿no? Claro, prácticamente la música ahora en las casetas casi se corta, ¿vale? Se queda un sonido muy bajo de sonido ambiente, a no ser que esté actuando algún grupito que también actúa con el sonido más bajo para el tema de los niños que tienen autismo y entonces para intentar facilitarle un poco más también a ellos la feria y que sea una feria acogedora para todo tipo de público. Eso es un punto muy, muy, muy favorecedor y muy bonito por parte del equipo de gobierno y por parte tuya que eres el consejero de fiesta. Bueno, vamos a hablar hoy de la inauguración de la feria ganadera. ¿Cómo ha ido? Porque ya nos ha dado una pincelada el alcalde, Hugo Palomares, pero creo que la afluencia ha sido máxima, ¿no? Pues la verdad que estamos muy contentos hoy a la una. Hemos recibido lo que son todo el ganado para la feria. Se ha hecho la inauguración, ya queda abierta y la verdad que muy contentos porque prácticamente se han ocupado todas las corraletas y los voos que teníamos preparados para la feria de ganado. Es una señal de que va en auge, vamos trabajando para conseguir que esto vaya a más y el año que viene pues montaremos más voos y más corraletas para que esto vaya a más. Y también intentaremos de que haya más especies de ganado en la feria, que sea ovino, caprino, de recedes, para que haya vaca, que haya de todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta programación porque tenemos una feria que empezó ayer miércoles, pero que está hasta el domingo. Es una feria que está pasando por calor. Esperemos que, bueno, el agua que dice que da para mañana, no sé yo si caerá o no, porque como el tiempo en Cádiz cambia más que el tiempo, ¿no? Y yo creo que en Cádiz eso suele pasar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta programación, la que hemos tenido ya, ha sido pasada. ¿Qué nos espera a lo largo del día y de estos días de feria? Pues actualmente ahora, después del almuerzo de la mujer, está cantando un grupo para amenizar la tarde a las mujeres en la caseta municipal. Después estará la orquesta y esta noche tendremos la actuación de Radio Macandé. Mañana también tendremos la orquesta todos los días, hay un grupo también por la tarde y por la noche el concierto de Nolasco. El sábado tendremos espectáculos de sevillanas, concursos, tendremos también concursos ecuestres, tendremos también el concierto del Ross Andaluz, ¿vale? Es una banda que es de Ross Andaluz por todos los tipos de... que también estará muy bonito. Y el domingo, por la programación, será la entrega del premio y también dedicada para los más menores, con un espectáculo de humor y de payaso, ¿vale? Para los... y magia para los pequeños. Bueno, no se deja ahí atrás a nadie, ¿eh? Está ahí... gran trabajo el que está ahí haciendo. Y ahora que has hablado del tema ecuestre, estamos viendo también, como le he comentado al señor Alcarde, los jinetes y amazonas por el real. Sé que tendrán un horario, ¿verdad?, de retirada de caballos, con los carros, etc. Pues sí, ellos ahora están en la parte de lo que es la feria del ganado, ya empiezan a hacer ellos su paseo por el real de la feria y el horario que tienen es hasta las 8 de la tarde, ¿vale?, porque es cuando ya empiezan a llegar más personas y para que sea algo más accesible para todo el mundo, pues ya ellos empiezan a lo que es abandonar el recinto ferial y se puede limpiar también para que por la noche esté completamente disponible para todo el mundo. Bueno, y ya para finalizar la entrevista, ¿qué le decimos a esta sierra de Cádiz, no?, porque hoy estamos a jueves, segundo día de feria, pero es que todavía queda, es que todavía queda más de la mitad de los días de fiestas aquí en Borno, así que nada, la cámara, y ahí está toda la sierra y alrededores, ¿no? Pues nada, yo lo único que digo es una invitación aquí a todas las personas de los pueblos vecinos de la sierra, que vengan, que disfruten de nuestra feria, de la programación que hemos preparado con tanto mismo y que puedan venir, disfrutar y pasar un rato de buena compañía, que aquí estaremos con los brazos abiertos para recibirlo. Bueno, pues con las palabras del concejal de fiesta, Manuel Barrio, pues le paso la retransmisión a mi compañero Javi, que está en plató, y nada, que nosotros seguimos aquí en el Real de la Feria 2023 de Bornos. Pues ahí hemos tenido esa entrevista de nuestra compañera Durán al concejal de fiestas, que nos ha hablado de muchísimo contenido. En este jueves de feria continuaremos también mañana, lo volvemos a recordar, mañana volveremos a estar a las 5 de la tarde y ya la próxima semana ya seguiremos con más ferias de miércoles a viernes hasta final de este mes de septiembre, en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz para llevar la feria a todas aquellas personas que a lo mejor no pueden estar en la feria o que son de afuera y bueno, pues un trocito de la Sierra de Cádiz también va para todos ellos, para que disfruten también desde fuera, desde la esencia de la feria en la Sierra de Cádiz. Ahora nos vamos a ir con la Feria de Ubrí, que si anteriormente hemos estado con el concurso de damas más infantiles, ahora nos vamos a ir con el concurso de damas juveniles y nos vamos a parar, por lo tanto, a la Feria de Ubrí que 2023. Vamos a pedir a todas las niñas que se han presentado que suban y nos acompañen en el escenario, mismo sistema que con las pequeñitas, en este caso, en esta categoría no tenemos chicos, a ver si el año que viene sí, damas juveniles de 12 a 17 años, buenas tardes, ¿cómo te llama? Nuria. Nuria, ¿qué más? Moreno Piñero. Venga, Nuria, adelante, le vamos dando un aplauso, algo, ¿no? ¿Cómo te llama? Noa. ¿Qué más? Casillas. Noa Casillas, venga. Ainhoa Garrón Peña. Ainhoa Garrón, mira qué guapa, vamos a animarla. Alejandra Morales. Alejandra Morales, guapísima también. ¿Me falta alguna? A ver, ¿quién más me falta en esta categoría? De 12 a 17. ¿Tú cómo te llamas? Triana Márquez González. ¡Ay, Triana! Venga, vamos. A ver, ¿alguna de las niñas? Me faltan dos niñas, dos niñas inscritas que no están en el escenario ahora mismo. En categoría de 12 a 17 años. Bueno, pues las que están, son las que están. Le vamos a hacer entrega igualmente de su boleto. Tienen ahí su número. Una mano inocente. A ver, ¿quién es la mano inocente ahora para sacar a las dos damas? ¿Quién va a ser la mano inocente? ¿Quién va a ser la mano inocente? Pepe, ¿tú quieres ser la mano inocente? Pepe, ven, que tú tienes mucho arte, hijo, ven. Pepe, que vas a sacar la bolita. Que vas a sacar la bolita. Pepe, ven. Vamos a sacar un número. Para. Bueno, que Pepe también tiene mano inocente, ¿eh? Patricia, sacamos a nuestra mano inocente. Le damos las bolitas a nuestra concejera de Cultura. Me está haciendo hasta la azafata hoy, ¿eh? Patri, lo siento. Venga, Pepe, dale ahí con ganas. Pepe, dos bolitas. Pepe, uno, dos, tres. El uno. El uno. Venga, vamos a ver. Vamos a ver la suerte que tiene Pepe. El cuatro. El cuatro. ¿Quien tiene el cuatro? Muy bien, guapísima. A que me parezco a los niños de esta niña y del fondo. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Listo. Bueno, pues ya tenemos a nuestras damas, que son... Alejandra Morales. Alejandra. Nuria. Y Nuria. Pues Alejandra y Nuria, nuestra concejala en este caso, le va a hacer entregada de un pequeño detalle también de sus bandas, como damas de nuestra feria. Guapísimas todas, ¿eh? El año que viene os presentáis otra vez. Hombre, claro. Dice Triana que sí. Pues por supuesto, ya son nuestras damas en categoría juvenil de 12 a 17 años de esta feria. Un aplauso fuerte para ellas, Patricia Caro, nuestra concejala de Cultura. Guardamos este momento también para siempre. Venga, y ahora a todas, que todas se lo merecen, claro que sí. Muchas gracias a todas por participar y formar parte de este momento en la feria. Muchas gracias, chicas. Gracias a todas. Nuestras damas, no he ido muy lejos que volvemos a subir. Los diplomas que se me olvidaban a mí. Venga, Triana, diplomas en este caso, también a todas por su participación, en agradecimiento por parte del ayuntamiento también, de que hayan querido estar aquí en este primer año, que siempre cuestan trabajo las cosas del primer año, pero ellas han demostrado que tienen ganas de vivir la feria, también con estas condicionantes nuevas. Ahí están. Gracias. Ahora sí, chicas. Muchas gracias. Y vamos a elegir a nuestra reina y a nuestro rey también. Tenemos reina y rey mayores de 18 años. La única condición, mayores de 18 años, apuntarse de cualquier edad. Así que a las mayores de 18 años que se han presentado, le pedimos que se suban al escenario. Venga, vamos arriba a las mayores de 18. Un aplauso fuerte para ellas, para ser la reina de las ferias. Buena, ¿cómo te llamas? Laura Camacho. Laura Camacho. Venga, Laura, ánimo. Alba Gómez García. Venga, Alba. Muchísimas gracias, Alba. A ver, ¿quién viene más por aquí? Belén Vázquez. Venga, Belén, vamos al lío. Buena. Ángela Gutiérrez. Venga, Ángela, qué guapísimas venís todas. Cristina Moreno. Venga, Cristina. Mira, Cristina, tenían que estar en la universidad alguna y están hoy aquí en la feria. ¿Eh? Están pasándoselo bien. Paula Cabeza. Paula también tenía que estar en la universidad hoy. Elena Clavijo. Elena, venga, vamos. Ir os agrupando así un poquito que quepamos todas. Irene Ruiz. Venga, Irene. Qué guapa Irene también. Cristina Gómez. Cristina Gómez. Pero bueno, se puede ser más guapas. Un aplauso para todas ellas. Vamos al sistema. Nuestra concejala de cultura entrega los boletos, los numeritos. ¿Cómo andáis de suerte, niña? Regular. Regular de suerte. Vamos a ver si la suerte está o no está. A ver quién va a ser. Nuestra reina de la fiesta. Vamos a ver qué. Necesito otra mano inocente. Venga, ¿quién? Va a ser este pequeñito. ¿Quieres ser? ¿Tú vas a ser la mano inocente? Mira, y se ríe. Y se ríe. Tiene una carapillo. Ven. Vente para acá que vamos a sacar las bolitas. Aquí, quieto. Bruno. Bruno, tienes que sacar la bola, ¿eh? Una sola. A ver, Bruno. A ver qué número es, Bruno. Dale la vuelta. Así, ¿qué número es ese, Bruno? El nueve. El nueve. El nueve. Enhorabuena, Cristina. Cristina va a ser nuestra reina de la feria de este año. Ahí, quieta, Cristina. Tú ahí en medio, quieta. Un aplauso muy fuerte para ella. Vamos a pedir a nuestro alcalde, a Mario Casillas, que suba, nos acompañe, para coronarla como reina de esta feria de Ubrique 2023. Se le entrega también su detalle, su banda, que la acredita como reina de la feria. Y su corona. ¿Y su corona? Patricia Corona, teníamos para ella. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Cristina también, a ver, con todas sus damas guapas alrededor, volvemos a pedir a nuestro alcalde. A ver, hacemos sitio, hay que se vea bien ese momento. Ese momento, Cristina, la corona, toda la feria puesta, ¿eh? Es que Mario, Mario está nervioso, es la primera vez que pone una corona. ¡Madre mía, qué guapa Cristina! ¡Ahora sí! Nuestra guapa oficial, nuestra reina de la feria. ¡No te vayas! Gracias a todas también por participar. Le hacemos entrega de diploma también para ellas, por haber participado. Gracias, chicas. Que paséis una feria extraordinaria. Muchísimas gracias a todas. A ver, Cristina se queda con nosotros. Que vamos a llamar a los chicos. Los chicos que se han presentado para ser el rey de la feria. ¿Dónde están los niños? Venga, pues arriba. Arriba el escenario aquí conmigo. Los chicos de más de 18 años que se han presentado para ser reyes de la feria. A ver, ¿dónde están esos candidatos al rey que se suban al escenario? Jesús Domínguez Jiménez. A ver, Jesús Domínguez Jiménez. Juan Carlos Alconchel. Antonio Ordóñez. Cristóbal Oñate. Francisco Román y José Baena. ¿Dónde están nuestros niños? ¿Dónde se han metido los niños? A ver, ¿dónde están los que se han presentado? ¡Ay, hombre! ¡Hombre, se hacen de rogar, se hacen de rogar, pero ya vienen, ya vienen! ¡Venga! ¡Viene por aquí! ¡Venga! ¿Cómo se llama usted? José Baena. José Baena. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo te llamas? Francisco. ¿Francisco qué más? Román. Venga, Francisco, ponte por aquí. A ver, ¿cómo te llamas? Cristóbal. Venga, Cristóbal qué más. Oñate. Venga, Cristóbal Oñate. ¿Tú cómo te llamas? Jesús Domínguez. Venga, Jesús, ponte por ahí. ¿Tú cómo te llamas? Juan Carlos Alconchel. Venga, Juan Carlos, ¿y tú cómo te llamas? Venga, doña Meja. Venga, pues ponte ahí, Antonio. Vamos a elegir a nuestro rey. ¿Quién va a ser la mano inocente? ¿Quién va a venir a hacer de mano inocente? Venga, vente. Venga, una de nuestras damitas también va a hacer de mano inocente. A ver. Ya tienen ellos sus tarjetitas con su número. Y Daniela va a hacer de mano inocente. A ver, Daniela. Daniela. El 4. El 4. ¿Quién tiene el 4? ¿Qué número tiene? Él tiene el 4. ¿Quién lo tiene? Pues nuestro rey se llama... Juan Carlos. Juan Carlos Oñate. Juan Carlos Alconchel. Alconchel. Pues venga, Juan Carlos. Nuestro rey de la feria. Le va a poner la banda a nuestra concejala de cultura. Patricia Caro. Ya la pedimos. Fuertísimo aplauso para él y para todos los chicos que se han presentado. Venga, todos juntos para la foto con nuestra concejala de cultura. Y eso sí, hay que tener ganas de participar, de pasárselo bien. Y ellos lo han demostrado también hoy. Así que son nuestros chicos candidatos a ser rey de la feria. Solo uno se lo puede llevar, pero los demás nos lo pasamos muy bien participando. A todos su diploma también por participar. Muchísimas gracias. El rey se queda aquí con nosotros. Vente aquí, ven. Vente que te quedas aquí con nosotros. Adiós. El rey y la reina vamos a pedir a las damas que acabamos de elegir que se suban con nosotros al escenario para hacer fotos de familia, de quienes son nuestras damas, nuestro rey pequeñito y nuestro rey categoría adultos de las fiestas, todos ellos juntitos para tener este recuerdo de la feria 2023. Vamos a pedir a nuestro alcalde, a Mario Casillas, que también nos acompañen en el escenario para esta foto de familia. Vamos con ellos. Vamos, Daniela. Vamos. ¡Ea, venga ahí! ¡Nos ponemos todos! Daniel, tú te pones ahí delante que te vean bien. ¿Vale? ¡Ahí, guapísimo! Cuidado que se está... Se ha caído la banda. ¡Ahí! ¡Venga, poneros más centrado en el escenario! ¡Tú bien, Mario! Vamos todos, hacemos fotos de familia. Estos son las primeras damas, reyes y reinas de la feria de Ubrique de este 2023. En 2023 le damos un fortísimo aplauso a todos ellos. ¡Aplausos! Muchas gracias. Pues no terminamos las entregas de premios, ¿eh? No terminamos porque tenemos que seguir mencionando a quienes han formado parte de la magia de la feria de este año y de otros muchos momentos. Hoy aquí también desde la Delegación de Cultura y Juventud se quiere hacer entrega de un premio, de un detalle a una persona muy especial. Ella es Alba González Jarillo y ha decorado la Casa de la Juventud con tres grandes cuadros, tres grandes murales que le dan esa vitalidad que también necesita nuestra Casa de la Juventud. Desde el Ayuntamiento se ha creído que Alba se merece también este reconocimiento público, así que vamos a pedirle a ella que suba para que recoja también el detalle que le quiere entregar nuestro Ayuntamiento. ¡Fuerte aplauso para Alba González Jarillo! Gracias por tu aportación también, Alba, a la Casa de la Juventud, donde tantas chicas y chicos se reúnen también para hacer múltiples actividades. Muchas gracias, Alba. Enhorabuena. ¡Un fuerte aplauso para ella! Gracias, Alba. Y nos queda por entregar, si no me equivoco, el premio del concurso de fachada. Bueno, pues Mario, alcalde, te pedimos que suba, sube nuestro alcalde con nuestra concejala de Cultura y vamos a entregar los premios del concurso de fachadas, que ha habido una fachada chulísima. Ha habido gente con una iniciativa que, bueno, era una alegría ir paseando por las calles de Ubrique y encontrarte de repente con una fachada, con un balcón adornado, que te arrancaba una sonrisa y decía Pues sí que estamos en feria. Pues a disfrutarla mucho también. Quienes más lo van a disfrutar, los que se llevan el premio. Y el premio, vamos a empezar por el segundo premio del concurso de decoración de fachadas, balcones y ventanas, Ubrique, se viste de feria, para María Moreno Sánchez de la calle Generalife. Vamos a darle un aplausito a todos, que estáis ahí con las manos en las gambas, ¿o qué? Muchas gracias, María. Recoge el premio de manos de nuestra concejala de Cultura, Patricia Caro. Y el primer premio del concurso de decoración de fachadas, balcones y ventanas, Ubrique, se viste de feria, para Juan Francisco Barea Torres de la calle Fuentezuela. Cien euros para él, cincuenta para María. Fortísimo aplauso. Venga, Juan. Juan Francisco Barea. Juan Francisco, que nos los bebemos en vino. ¿Dónde está Juan Francisco Barea? Por allí viene, por allí viene. Venga. Vamos a darle ese aplauso a Juan Francisco, que ha puesto la puerta como una feria, vaya. Bicicleta incluida, decorada también, ¿eh? Como buen deportista que es Juan Francisco. Venga, que le da vergüenza a Juan Francisco. Vamos. Ese aplauso también para él. Muchísimas gracias por participar, por tener esa iniciativa y esa inventiva. Adelante, será nuestro alcalde quien te entregue el premio Mario Casillas. Enhorabuena a todos. Terminamos así la entrega de premios. Gracias a todos por participar el año que viene. No dejéis de hacerlo, que seguro que algo nuevo se inventa. Muchísimas gracias y seguir disfrutando mucho de la feria. Gracias. Pues ahí hemos visto, pues bueno, detalladamente todo lo que ha ocurrido en la feria de Ubrique, con esos concursos de damas, tanto de infantil como juvenil, y también otros concursos dentro del mismo certamen de la feria de Ubrique. Y en la feria de Ubrique nos vamos a ir con nuestro compañero Curro, al que le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Curro, que se encuentra con el concejal de fiestas, Daniel Domínguez, el concejal de fiestas de Ubrique, y le vamos a dar paso a ver qué nos cuenta desde la feria de Ubrique. Bueno, Javi, aquí tenemos a otro de los artífices, o uno de los máximos responsables de la feria, como es Daniel Domínguez, delegado de fiestas. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Curro, ¿qué tal? ¿Cómo está pasando la feria? Pues bien, ya más tranquilo, la verdad que teníamos ganas del primer pistoletazo, y por ahora salió todo muy bien, el pregón estuvo muy bien, y por lo que se ve la gente muy contenta, que es nuestra intención y lo que queríamos que pasara, que estuviera la gente bien. Hace poco más de mes y medio, dos meses, más o menos, ¿no, Dani? Estuvimos ahí haciendo una entrevista, y esto no era nada de lo que hay aquí ahora mismo, esto era nada más que tierra y cuatro olivos, ¿no? La verdad que sí, era un monte, por así decirlo, un llano, y la verdad que le hemos dado un buen meneo. Por aquí se le había dado a caña, ¿no? Sí, sí, la verdad que los operarios se han portado bastante, han echado bastantes horas para que esto saliera adelante, ya sabíamos que estábamos un poquillo justos de tiempo, pero desde el primer momento nos dijeron que ellos lo conseguían, y por esto le dimos hacia adelante, ¿no?, el proyecto. Además, yo creo que era una petición del pueblo que tenía ganas de tener ya un recinto feria al acorde con la localidad, ¿no? La verdad que sí, que la mayoría del pueblo, pues, tenía muchas ganas de un cambio, tanto nuestro pueblo como los feriantes, ¿no? Una feria unificada y que pudiéramos disfrutar de ella mientras más horas posible, y que hasta ahora, como puedes ver aquí la caseta, la hora que hay está todo lleno. La verdad que, claro, nos comentaba antes que estaban los caserritos en un sitio, la caseta en otro, y si estuvieran con los padres, los niños, los caserritos ya no bajaban, ahora no, ahora está todo concentrado, ¿no? Claro, la idea era esta, ¿no?, unificar todas las ferias, porque tú estás aquí tranquilamente y tus hijos pueden estar a unos 100 o 200 metros o en los tirapichones o en las atracciones tranquilamente. Antes, pues, claro, al estar tan separado, pues, el bajar o el subir, pues, ya te pensabas el volver, ¿no? Pues, entonces, quiera o no, la gente te aburría un poco. Y, además, Daniel ha sido llegar y encontrarte de sopetón la feria, pero no solo la feria, sino que tenés que buscarle una ubicación nueva con todo lo que ha estado llevado consigo, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, esto ya se había planteado antes en el plan y por eso nosotros lo teníamos más en mente, ¿no? Sí que había que darle forma y meterle mano, que es lo complicado, ¿no? Que es donde nosotros nos hemos echado para adelante, que creo que era lo más complicado, ¿no? Pero, claro, lo que te quiero decir y que, aparte de ya organizar la feria en sí, había que organizar el recinto, que también, aunque ya estaba previsto, había que trabajarlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que reubicarlo todo y trabajarlo todo ha sido, por así decir, un buen calentón, ¿no? Pero, bueno, venimos a esto, a trabajar y a sacar máximo provecho. Bueno, y ahora que nadie nos está viendo ni nada, ¿cómo se ve ahora la feria a la que estás dentro de la plaza? Pues... Nunca mejor dicho. La verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Ahora mismo desde fuera se ve diferente, ¿no? Las opiniones y demás, pero cuando estás dentro sabes que tienes mucho trabajo en una feria y hay que pulir muchas cositas, ¿no? Iremos poco a poco, intentando mejorar año tras año, porque está claro que en un año no lo vamos a conseguir todos de primera hora, pero la base que era lo importante la tenemos ya. Hombre, eso es buena cosa, ¿sabes? Ser conscientes de que habrá cosas que mejorar, evidentemente, como cada vez que se hace una obra nueva, siempre hay cosas que mejorar, pero por lo menos ser conscientes de que está la idea. Y hablábamos antes de la plaza, también tenéis una novillada el sábado, donde va a torear el novillo local Mario Sánchez, ¿no? Mario, Mario, sí. El sábado tenemos una novillada picada, cada seis de la tarde y la verdad que muy contentos. Teníamos previsto, sobre todo, tener a Mario, que era el que tenemos aquí en nuestro pueblo ahora mismo más puntero y darle la oportunidad que esté aquí en tu pueblo y disfrute la gente de él. Bueno, pues Dani, no tenemos más, porque sabemos que está con la familia, ya más tranquilo, un poquito más tranquilo, porque ya está todo funcionando y, nada, a pasar una feria lo más agradable posible. Pues nada, muchas gracias y sobre todo esto, que la gente disfrute y lo pase bien, que es lo que cuenta. Bueno, y que sepas, que ya está llamando la puerta a Navidad, que es la siguiente que tenemos, ¿no? Pues aquí no paráis, ¿no? Sí, sí, ya a cuantito termine nos ponemos manos a la obra, que no nos coja el toro y nada, a trabajar. Porque parece que no, pero Navidad estamos, que está que ya, ¿eh? Sí, sí, el tiempo pasa rápido y sabemos que, como te despistes un poquito, te he salvo alto. Bueno, venga, a disfrutar de la feria y a disfrutar de los amigos. Pues ahí hemos tenido a nuestro compañero curro que se encontraba con el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique en esta feria de Ubrique y la feria de Oborno, las dos ferias que estamos en directo nosotros desde Canal Sierra de Cádiz, desde ayer, hoy también, hoy jueves también seguiremos y, bueno, ya llevamos desde las cinco de la tarde más de una hora. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos que todavía quedan muchas cosas que contar de ambas ferias, de la feria de Ubrique y la de Oborno. que la llevamos a casa pa' que la vea pa' que la vea desde tu casa toda la feria porque es una sierra de Cádiz como el gozbo a la Ophelia. ¡Venga, vea! ¡Suscríbete al canal!